Te vengo a cantar querida Te avanzas, te canto por la esperanza de ver mi tierra más florecida Quiero perpetuar tu vida, dulces besos y mi garganta Aunque tengo tantos años sigo llevando tu voz mi amor Soy un hermoso cantador desde los tiempos de antaño Y cuando alguien te hace daño tu voz me suena como un ciclón Si tenéis el corazón igual que Dios en su tamaño Yo no canto por cantar y cuando te canto a vos Nombro tus versos a Dios y canto pa despertar Yo no canto por cantar y cuando te canto a vos Nombro tus versos a Dios y canto pa despertar Yo tengo siglos diciendo que soy muy tradicional Nací del blanco, del negro y de ti, mintiano que me has de amar Yo tengo siglos diciendo que soy muy tradicional Nací del blanco, del negro y de ti, mintiano que me has de amar Pero si te quiero mi vida es por ti mi lucha Y porque las ansias son muchas de darte mi amor Vamos al camino dándote un abrazo Estar en tus brazos y cantarte una canción Vamos al camino dándote un abrazo Estar en tus brazos y te entrego el corazón Yo sé que vos me vais a tocar ahora Con cuatro furros tambores la charrasca y mi canción Yo sé que vos me vais a tocar ahora Con cuatro furros tambores la charrasca y mi canción Oh Gaita, mi reina hermosa que en Maracaibo naciste A mi una vez me dijiste que te supiera cantar Como no te voy a amar si tu pasión me la diste Aquí estás, pueblo glorioso que la libertad hiciste Si en este suelo cubriste, hombre te recio cantar Mi amor yo te voy a dar como al cantor que tuviste Mi amor yo te voy a dar como al cantor que tuviste